El día de ayer subíamos este video donde hablamos de cómo trataron a esta periodista Beatriz Guillén del diario El País, porque se atrevió a narrar lo que ella observó durante el primer recorrido del mal llamado Tren Maya del más infame de todos los merolicos del mundo y empezaron a decirme cosas y dije bueno pues vamos a responderles entonces fijé ese comentario que dice ahí vamos a guardar los comentarios de todos los que entren a hacer exactamente lo que se señala en el video y les vamos a dar respuesta en otro video así que expláyense fieles de López van a salir en la tele y si inmediatamente entraron aquí están guardaditos aquí está el primero Juan López Ope 8 L O que decía ahora sí muy mamones y antes no decía nada perra no saben escribir los actualizados pero pues bueno ya saben que ellos todos ellos son así este no decíamos nada yo que este tipo de gente que no observa el canal ha de pensar y lo repito muy frecuentemente pero es que me da la impresión hay pensar que nosotros subíamos videos de cocina de tejido de punto de bordado con agujas o no sé cómo se llame eso se me olvidó ya hice muchos tutoriales y ya se me olvidó de verdad eso pensarán revisen el canal antes de decir burradas y entrar a ofender que les quede claro entran a ofender y se van bloqueados Juan López se va bloqueado de una Juan López hazme el favor adiós Juan López cuando será su canal así es canal viejito pensé que era bot bueno este otro golosa es una golosa c54 arroyo cw8 hc en realidad que tonto aris menospreciar a la gente porque no piensa o porque no tiene educación lo siento mucho porque se van a aguantar mínimo otros seis años porque desgraciadamente para unos pocos y afortunadamente para la mayoría seguirá otro sexenio de este partido desgraciadamente para ti mira que yo no la vivo como le están viviendo ustedes allá decía más la golosa cincuenta y cuatro arroyo cw8 hc que contrariedad tú también eres un costal de odio pero tú hacia el amlo en realidad pocos son los periodistas imparciales decía la golosa fíjense en su comentario la golosa tonta como es está reconociendo que López es un costal de odio ya disculparán ustedes que la pobre no conoce los acentos ni las comas ni no nada de eso pero ella está diciendo que sí que efectivamente López porque yo en el vídeo lo digo es un costal de odio y ella dice tú también eres un costal de odio ha de decir el más infame de todos los merolicos no me defiendas comadre pobre golosa dice que se van a tener que aguantar mínimo seis años ustedes desgraciadamente ustedes yo pues yo me la vivo muy tranquilo donde estoy viviendo dice el josep rodríguez cincuenta y cinco diez es que no lo entienden que los seguidores de obrador te insulten y te desprecien es algo muy bueno así hablan todos los adoctrinaditos es estar en el ardo correcto de la historia uno no busca gustarle a los malos este tipo de comentarios que siempre recurren a las muletillas que escucharon en los políticos de porquería a los que les rinden pleitesía esta frase de estar en el lado correcto de la historia se hizo célebre cuando el histriónico gerardo fernández noroña defendió a capa y espada al delincuente manuel bartlett dijo que ya se había cambiado al lado correcto de la historia o sea son tan torpes que no son capaces ni siquiera de proponer una idea propia no sé una frase tuya algo que no hayas escuchado leído o que no te hayan vomitado en la tatatema y este anélido joseph rodríguez dice que es una belleza que me insulten y me desprecien que eso es algo muy bueno así dice el joseph rodríguez también tarima pendecuaros de lo que dije en el vídeo del tema del mal llamado tren maya nada este me llamó mucho la atención porque este recurre a las teorías de la conspiración bastante locas dj okazaki es que empezaba en el de abajo porque ya ven que se van quedando publicados de abajo hacia arriba dice si se disculpen ustedes la letra las faltas de ortografía este escribe como con los pies dice si se quieren echarse al presi al presidente nadie quiere hacerse el héroe de méxico ladran mucho y nada de nada que quieren hacer así que mejor háganse bolita sus comentarios y métanselos por donde les mejor les quepa así que ningún partido sirve para gobernar que es mejor el gobierno de derecha o izquierda o mejor una total y absoluta anarquía que dice que gobierne el pueblo personajes méxico así dice este que puta con trabajo logro descifrar o van a cometer un atentado terrorista en el tramo 5 como fue el accidente del puente de moreno el 74 en saltillo para que finalmente cancele ese tren ecocida este no rebuzna porque ofendería a los burros qué clase de teorías de la conspiración se avienta este macuco me dan hasta vergüenza este otro está muy chistoso el botas de sinaloa fíjense nomás este camarada que tanto habla perdonen no sabe escribir este otro por qué no la agarra de presidente le tira tanto al presidente no te gusta que te ofendan has de ser muy perfecto lo hablas mucho camarada le tiras tanto al presidente que quieras ver a méxico como antes con los presidentes corruptos así como tú has de ser una pinche lacra como los demás gobiernos no rebuznan porque no le sale la tonada este se va bloqueado por entrar a ofender fíjate todavía este está muy loco el pobre pero este no no entró a ofender este sí se va bloqueado el botas de sinaloa fíjense anda en eeuu por lo que se ve por lo que se ve pero bueno dice yo nunca había subido videos es mi primera vez pues a ver cómo me sale no soy muy bueno para hablar en frente de una cámara pero pienso que por algo se pieza alguien que ya haya subido videos en este canal ahí me diga o me eche la mano con razón defienden a López es que son una cosa y este anda en Estados Unidos ay dios míos bueno continuemos este tontos de verdad hablas mucho camarada luego aquí hay otros que por cierto es cuando escriben palabras así raras los bloquea este es Elisa Elisalde a Elisalde Maldonado 4204 pensé que era Elisa alde no pero es Elisalde pinches medios chayoteros que coraje da que ustedes solo dicen lo de López Obrador y a ver ladren de lo que han hecho Suprián no han hecho nada por México y un méndigo extranjero no tiene que venir a ladrar de México aquí su opinión no cuenta ella no es mexicana eso solo nosotros los mexicanos y que me bloqueen no me importa y solo digan que ha hecho el PRIAN dice Elisalde Maldonado 4204 Elisalde Maldonado es que para poder decirte lo que ha hecho el PRIAN necesitaría pedir una entrevista con la gente del PRIAN dile a Lady Repsamen que si me deja hablar con sus amigos del PRIAN ya ves que tan solo en este recorrido que hizo en las últimas semanas sumó a más de 150 lacras es que es muy complicado cuando te digan oye ve a entrevistar a la gente del PRIAN puta donde será más fácil en la secta o irme a cada uno de los otros partidos yo creo que es más fácil en la secta y los agarro juntos a todos o sea si yo quiero saber opiniones de la gente del PRI del PAN y del PRD no tengo que irme al zen del PRI al zen del PAN y al zen del PRD no mejor me voy ahí donde está la organización delictiva de la secta ahí me los agarro a todos tanto ladran del PRI del PAN y del PRD tanto ladran Elisalde Maldonado pero no son capaces de oponerse a que le sigan llenando atascando su organización delictiva de gente del PRI del PAN y del PRD es que esto es verdaderamente asqueroso por parte de esta gentuza porque lo hemos dicho muchas veces ningún jefe de plaza actualmente que haya llegado al poder por parte de la secta ninguno nació en la secta ninguno todos vienen del PRI del PAN del PRD y del Verde y es más no sé cuántas gubernaturas vayan a ganar en 2024 a lo mejor todas pero todos sus candidatos vienen del PRI del PAN o del PRD a ustedes a Elisalde Maldonado y a todos los demás nomás los tienen para repartir el Regeneración para carrear votos y para ir a votar ¿de qué me hablas? ¿qué diferencia hay que desde el PRI desde el PAN desde el PRD y la secta? no hay ninguna diferencia los cuatro cárteles son lo mismo igual delincuentes por todos lados esta gente es la que vive en un mundito dual la que cree que a fuerza por señalar a la organización criminal de la secta es porque estás apoyando a los otros cárteles no les entra en la cabeza que detestamos a todos los partidos incluido por supuesto al nuevo a la organización delictiva de la secta el PRI nuevo pues pobre Elisalde pobre Elisalde dice ningún extranjero tiene por qué venir a ladrar eso le debería decir al gusano de la presidencia le fascina andar metido en temas de gobiernos de otros países cosas que no le importan eso sí cuando él ladra sobre Perú sobre ahora Argentina sobre sobre todo el mundo está bien Bolivia pero eso sí no diga nada de México no diga una periodista algo sobre México porque puta se la acaba son igual de hipócritas que su amo hasta eso le aprendieron dice este otro ya cállate chachalaca chorrillenta se llama Rubén guerra noventa y seis cero cero porque no bloqueas porque no aguantas es un chillón escondido tras una computadora pero en fin así son todas las viejas alcahuetas como tú y estos son los que nos quieren dar clases de moral neta los que recurren a frases verdaderamente asquerosas como ese de las viejas alcahuetas misógino de porquería tú me quieres venir a dar clases a mí de qué dios mío si si te vas bloqueado si claro que si como no permíteme en un momento Rubén guerra se va bloqueado adiós Rubén guerra vete a dar guerra a otro lado otro dice el user ve perdón ve 9 z c 1 u h 8 d no señor no somos jauría como ustedes y ustedes son pendejos a gran escala les arde el sicirisco los gobiernos anteriores solo robaban ah y a propósito ustedes son estúpidos y benditos vean nada más otra vez la descalificación ad hominem sin argumentos yo si les digo actualizados pero les explico por qué lo son pero este viene a decirnos son muy tontos criticamos a su amo y es porque a fuerza pertenecemos a las otras organizaciones criminales todos tienen metida en la cabeza esa idea todos es que no es una idea propia esto es lo que les ha vomitado López durante 5 años de mañaneras por eso lo repiten con singular alegría este también se va bloqueado este ya lo había bloqueado ese ya se fue el Carlos Rodríguez miren y este acababa de abrir su cuenta seguramente nada más para entrar a trolear bloqueado luego dice este la información que das es tendenciosa este es el sargento pastillas pastillas efedrilur anda cabrón la información que das es tendenciosa y con sesgos falsarios pareciera que recibiste una propina por tejer una perorata al primer hervor lo que no está equilibrado es tu nota es más ni siquiera te has subido y emites un juicio de lo que dicen lo que a tu juicio es real una basura a tu video espero no me bloquees por opinar sobre tu nota sobre encargo pues ya nada más por haber dicho eso si te vas bloqueado sobre encargo de quien pedazo de animal les digo tienen metido en la cabeza que todo mundo está maiceado que todo mundo mira sargento pastillas efedrilur donde esté el chayote es en los periodistas que van a la mañanera ahí están todos los que le aplauden al infame merolico eso si escribe notas sobre encargo te voy a dar un ejemplo contralínea Nancy Flores nada más a poco tu te crees que investigan las cosas que sacan curioso siempre sacan cosas sobre los temas que a López le interesa tratar curioso que el INAI chingues ahí está la información del INAI no mames toda esa información se las pasan de presidencia pero bueno y dices que nosotros nos hacen nos subimos perdón no te sobre encargo estás bien tarima pendecuaro pero bueno además esta mujer que aparece leyendo o memorizó su discurso es más falso que toda tu nota completa no conoce a Cris que es la parte final del video que subimos es lo que ella dice y ha venido repitiendo desde 2019 para acá es lógico que lo diga tan rápido porque si tienes el discurso bien pues bien asumido sabes lo que tienes que decir lo dices como sea y si lo estaba leyendo eso que de todas maneras en decenas de videos que hemos subido de ella aquí pues es lo mismo nada y escuchen bien nada de lo que dice ella es capaz de refutar sino que según él y otra vez la descalificación ad hominem aparece leyendo y memorizó un discurso más falso porque argumento no da el sargento pastillas si te vas bloqueado sargento pastillas vamos a darle crán a la la crán sargento pastillas miren aquí se estaba echando un coyote todo jetón canal de música dice el sargento pastillas adiós pastillas este ya también le dimos cuello este también y este otro dice no sé quién eres chayotero ya saliste experto en tarifas de trenes hasta das vergüenza ajena otro que no sabe escribir hasta bandera pero bueno el que le entendió le entendió hasta bandera en fin déjenme mostrarle al alfredo cruz 122 a ver déjenme abrir vamos a hacer algo les voy a decir cómo es que en el vídeo decía que la tarifa era alta era muy cara la tarifa del recorrido que hicieron ayer y andaba explicando esta muchacha vea que andaba sobre los 1300 pesos en un tramo de en el que se tendrían que haber hecho seis horas y que se hicieron un chingo de horas pero bueno miren vamos a hacer algo ave madrid barcelona de madrid a barcelona son como 650 kilómetros 700 te haces como unas 7 horas más o menos en coche más o menos el ave el de alta velocidad se hace dos horas y media dos horas 40 miren madrid barcelona hoy a ver vamos a buscar a ver si hay trenes desde madrid a barcelona billetes y horarios está buscando primera clase 90 euros 71 aquí hay de 48 de segunda clase 39 euros serían como 800 menos de 800 pesos serían menos de 1000 pesos y te encuentras más baratos mucho más baratos que esto por ejemplo si cambiamos es que este es para hoy pero si le cambiamos de fecha por ejemplo que nos tuviéramos que ir el día 27 le damos 27 y le damos en continuar apúrate información de pasajero que ahora que hizo es que salió acá y no lo mostré esperenme como le hago ya sé como ahí está 37 con 16 menos de 700 pesos y son trenes de alta velocidad a ver si encuentro una fotografía del ave ave por dentro estos son los trenes así son así es por dentro el ave así son entonces si son más baratos mucho más baratos y son trenes de alta velocidad o sea en dos horas déjenme ver cuánto hace dos horas 40 algo así cuánto hace el ave de Madrid a Barcelona déjenme regresar no quiero imágenes quiero aquí dos horas 45 en el alta velocidad pónganle máximo tres horas esto es lo que hace trenes Barcelona Renfe ahora vamos a ver aquí qué aparece política de si aceptamos todas Madrid desde todas hasta Barcelona todas miren por ejemplo nadie te da más muévete en tren entre Madrid y Barcelona desde 9 euros estas son tarifas especiales miren nadie te da más Madrid a Barcelona desde 9 euros son 20 pesos en trenes de alta velocidad se tienen que comprar con anticipación y todo pero si lo planeas te sale bien barato es decir este precio de 9 euros no lo vas a conseguir en el el día de hoy si quieres ir es imposible pero miren vamos a buscar pero si planeas con el tiempo que tengas que ir dentro de 20 días si los encuentras puedes comprarte un boleto de ese precio miren por ejemplo el día de mañana por las fechas navidellas desde 68 hasta 100 euros si le cambiamos la fecha y le ponemos 28 de diciembre miren aquí hay de 34 de 40 más barato de 34 son trenes de alta velocidad entonces no es que sea experto es que obviamente pues yo he viajado en tren y sé que se pueden conseguir boletos bien baratos bien baratos miren por ejemplo el vuelo el vuelo el el viaje redondo a ver 30 miren viaje redondo desde 89 euros viaje redondo menos de mil pesos viaje redondo barcelona madrid barcelona barcelona madrid desde menos de mil pesos miren este bueno este es de largo recorrido de duración larga de tiempo pues este no es de alta velocidad no es ave pero este cuesta 34 euros si no tienes prisa o no tienes dinero pues te vas en este y ahí está desde el hablo desde 89 euros viaje redondo o sea por lo que puedes conseguir un boleto acá viaje redondo madrid barcelona barcelona madrid en méxico viajas nada más de ida en un tren que no es de alta velocidad y que pues no se parece con nada a lo que son los de alta velocidad española no no soy experto tarima pendecuaro pero si más o menos me he trepado a los trenes y sé que son más baratos y están mejor les vendieron gato por liebre lo lamento ni modo así empiezan ahí les dejo el video saludos chau 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 chau